Los barrancos villarón, los pinos y un truco en cielo Son testigos que traen, me marcho cuando me olvido Me hallaré por mi andando, a buscar mejor camino La verdad de los sueños, ya caminaba de ellos También montaba el caballo, aunque fuera un macho viejo Desde entonces saque de armas, por herencia de sus viejos Con la noche de mi amor, hay actor y dos que nos traen El de su patria, el que trabaje, el que gane Y si el dinero te llega, hace bien no te hagas mal El de su patria, el que trabaje, el que trabaje, el que trabaje Me durmiro a los modelos, como bola de la luz Empezó a cambiar la suerte, las mollenas, los barrilletes Y el marco con los caballos, armas, carros y de navio El sol, la tierra y la luna, la rueda de la portada A veces le toca abajo, a veces en las alturas Con el sol y con la luna, se oscurece y nos aluda Voy a cambiar la suerte, cuando bajó el caballos Y el pueblo saldrá, los niños que fue invasión San Fernando, California, desde hoy no regresó Ya que pasión es malo, Barcelona, para visitar Tengo el tiempo limitado, cuando la viento no fue ahí Y palacio, con Jalibe, a Efraín quiero final